Dos etapas que se tienen que realizar, una es donde tenemos que continuar con las canchas de fútbol para que haya la cantidad necesaria, ya saben que hay una de paso sintético que se logró en esta administración, que está en turno, y vamos por un parque de béisbol. El Parque El Mazán, aunque es un parque muy grandioso, que tiene una excelente imagen, que está en las mejores condiciones, que tenemos un compromiso por una segunda etapa del Parque El Mazán, no cumple con las medidas reglamentarias para lo que son las grandes ligas. Y en Montemorelos están muy emocionados los dueños de los equipos en hacer que sea una sede para las mismas, entonces tenemos que tener un parque donde cumpla con esas medidas y que tenga una opción más Montemorelos para ese también importante deporte. Es un importante deporte, igual que el fútbol, igual que los demás, y que ahorita por ejemplo van a ver ustedes que se dejaron también encarriladas unas canchas en el Parque El Pilón, de básquetbol, de voleibol, que ya tenían años pidiendo la ciudadanía, esas ya están, ya se van a, la dejé encarrilados los recursos y todo antes de pedir licencia, y lo que queremos es que todos los deportes sigan presentes en Montemorelos.